Inicialmente, durante un breve tiempo, fue necesario restringir totalmente la actividad gremial. El país afrontaba la dura crisis de posibles reacciones marxistas. Un famoso grupo de los diez, creo que hay algunos aquí. Un famoso grupo de los diez que está coludido con los señores políticos. Y hace pocos días atrás los sorprendí, señores, en un lugar que les tomé fotografía para que no me fuera así que era mentira. Ahí están. Y qué conversan. No es otra cosa que crear problemas al gobierno para regresar cuanto antes a la antigua politiquería y a la demagogia. Gracias por ver el video.